Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel Marcos de CapitalEmprendedor.com El día de hoy voy a responder una pregunta que me han dicho varias personas a través del sitio y me dice, ¿cómo proteges tu plan de negocios ante posibles inversionistas que copien tu proyecto? Y es muy común que la gente me hable y me dice, oye, quiero que inviertas en mi producto, pero ahí te va un documento que me firmes legal que proteja mi idea. En el momento que me dicen eso, ya, me mataron. Se llama NDA, Non Disclosure Agreement, ¿no? En el momento que alguien me da ese documento, me están diciendo que ellos no son la persona perfecta para implementar ese negocio. Si crees que yo, con mi poca información, voy a poder implementar, yo o cualquier otro inversionista, voy a poder implementar mejor que tú tu proyecto, ya estás muerto. Ese momento estás completamente muerto. Entonces, ¿cómo proteges tu idea o tu plan de negocios de que algún inversionista lo copie o alguien no lo copie? Siendo el mejor para ejecutarlo. Si tú no eres el mejor para ejecutarlo, no lo ejecutes. Si crees que presentarle tu plan de negocios a alguien y que esa persona pueda agarrar ese plan de negocios y con eso implementar, ya no sirve. Tienes que estar suficientemente seguro que eres la mejor persona en el mercado o en esa industria o en ese nicho para implementarlo. Y así lo proteges. Es imposible proteger un plan de negocios legalmente. Y más en Latinoamérica, en nuestros países. Entonces, si quieres recurrir a la vida legal, estás muerto. De hecho, en Estados Unidos, que la vida legal o el proceso legal es bastante más fuerte que en nuestros países en Latinoamérica, nunca sirve un NDAI. Los inversionistas tienen prohibido firmar NDAIs. Te platico el punto de vista del inversionista. Tú llegas y me dices, oye, quiero hacer un restaurante de tacos. Fírmame este documento. Entonces, yo te firmo, me enseñas tu plan y no me gusta tu inversión. Y a las dos semanas, un mes, llega alguien y me enseña un plan de negocios de un restaurante de tacos. Y ese sí me gusta. Y yo invierto en este negocio. Tú me vas a demandar. Vas a decir, oye, está usando mi información para hacer este negocio. Entonces, por ley, por protección, el inversionista no puede firmar NDAIs o documentos de confidencialidad. Entonces, si tú le pides a un inversionista que lo firme, o me lo piden a mí, yo nunca lo firmaría. Prefiero decirte, no, muchas gracias. Ya me demostraste que no es la mejor persona para correr el negocio. Ya no quiero invertir. Entonces, la única forma real de poder proteger tu plan de negocios es siendo tú el mejor para implementarlo. Si eres el mejor, ya lo protegiste. No hay nadie más que lo vaya a ser mejor que tú. Entonces, asegúrate de ser el mejor. Gracias.